Caos vehicular generó la volcadura de un camión transportador de la compañía Coppel, la mañana de este lunes en el centro de Morelia. El siniestro ocurrió en la avenida Morelos Norte, hecho que no dejó lesionados, según se informó a Cuadratín. Se recomendó tomar vías alternas, mientras elementos de seguridad realizaron las labores pertinentes para despejar el sitio del suceso. Con imágenes de José Hernández, información de Melissa Pérez, Agencia Cuadratín. Gracias.